¡Hola! ¡Hola! Bienvenido a este loco canado. No me entra esto en mi cabeza. Vamos a hacer unos cinnamon roll y capaz que a la mitad le ponga chocolate, no sé por qué tengo chocolate ahí. Bueno, tenemos harina, azúcar, sal, manteca, leche, levadura, huevines y allá otro poco de manteca después para pintar y por allá tengo azúcar negra y canela. Va a trabajar la matinola. Sí, por supuesto que lo podés hacer a mano. Orvio. Sal. Ahora voy a tirar esto acá mientras. Y le vamos a mover. ¿Podés usar levadura seca? Sí. ¿Cuánto? Un tercio de esto. Yo acá le puse 25 gramos, así que usa 8 gramos. Un sobrecito, creo que trae 7. Usa un sobrecito. No sé cuánto traigo, ¿10? ¿10? 10 creo que traigo. No sé. Bueno. Sí. ¿Querés ponerle un sobre? Ponéselo. Te va a tener más olor a levadura ahí. Tenemos que probar a hacerlo con masa madre un día. Veamos. Azúcar. Sí. Así que harina, azúcar y sal. ¿Sí? La mezcláis simplemente para que ya estén incorporados. Ah. Y esta leche aquí. No, si te. Te iba pero está con quien estudiaste pero... ¿Tantos años de academia? No. Se me vino a la mente un maestro. ¿Sí? No lo digas. No. Por las dudas. No porque... Es llena. Claro. Bueno. Ahí. Y la voy a poner acá. ¿Podés... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Podés desarmarla dentro de la harina? Sí. Yo la pongo acá despacito. Tranquilongo que esto mismo la vaya disolviendo mientras que eso se disuelve. Ajá. Ajá. Y en tres minutos nos vemos. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eu! ¿Qué? ¿Qué? Mirá. Una vez que tenés así, le vas a agregar la leche tibia que tenía adentro la levadura. Ajá. Y los dos huevitos y... y una clara. ¿Sí? Ajá. Le vas a dar un toque para que levante y después lo ponemos al mismo. Ch doggy Ch doggy Y, piri-tiri. Y, piritipi. Como verás, las terminé avanzando acá. Sí. Como siempre, que hago másas porque acá no se puede. Sí. Así como está, es que está sucio Porque es el que sacamos recién de la máquina Toque de fritolín Y esta va acá Duérmete mi niña Ahí la vamos a dejar Una hora, 40 minutos, media hora Depende La calor Depende del calor que haga Donde estés Está lindo, sí No mucho calor, pero está lindo Ahí queda hasta que duplique Si te duplica en 20 minutos Esperala, tranquila Que cuando venimos, yo voy preparando ahora las cosas Para el relleno, ya voy a prender el horno Chau, pinola Aquí estamos Aquí tenemos la masa Acá tenemos Azúcar negra, azúcar blanca Canela Lo vamos a mezclar Ahí te digo lo que tenemos Bueno Pomada Esa pomada de zapatos Esa, ok Chockel, naranja Esto Eso es jugo de naranja Que quedó ahí Bueno Bien Ahí Y ahí Una mezcla de todo Bueno, acá tengo entonces El azúcar negra Azúcar blanca En menos cantidad Y canela Después al final Acordate que van todas las cantidades Todo integrado Para ver las cantidades Acordate que tenés que suscribir al canal Darle like y compartirlo No, mentira Al final están Y pagar Y pagar Bueno, acá tengo Es gratis Es gratis Sí Azúcar impalpable O azúcar glas ¿Sí? Tamizada Y con jugo de naranja Yo hoy le voy a hacer Este frosting Esto que lleva arriba Se lo voy a hacer Así Originalmente lleva manteca Queso, crema Azúcar Bueno A mí se me antojó Hoy hacerlo así Y adentro voy a hacer La mitad de cinnamon roll Y la mitad se me ocurrió Ponerle que tenía Mirá Rocklet Este hershell No sé cómo se llama Hershey's Y el Tucán Chocolate amargo Chocolate blanco Con galletitas Y estos rocklets Los vamos a hacer así Y los vamos a Un poquito de cada uno Como para tener una parte Con chocolate ¿Sí? Porque por ahí Alguno no le ¿Viste? Sí Alguno no le gusta la canela Entonces ¿Viste? Entonces Hacemos Coco antes ¿No? Bueno ¿Vas a poner harina? Sí Puf, puf Más o menos Bajas la macedonia Está chavetito Chavetito Como el nene de la ropa Ahí Apenas Un, un, un Para que no se te pegue El palote Y si no se te pega El palote Le vas a poder dar Si se te pega El palote Así Como sabrás Que yo soy un experto Con las masas Odio las masas Odio, odio Las masas Pero porque no me salen Pero porque no me salen No le pongo el amor Suficiente Bien Lo vas a hacer De un tamaño Así Si, de tanto por tanto No, que sea Que no quede muy gorda la masa Porque si no se te va a hacer un chorizo así Ni muy, muy finita Porque Si, esto no se 3 milímetros Ponele, que se yo Más o menos Intentas hacer un rectángulo Oh, porque si Intentas hacer un rectángulo Cuando tiene que ser redondo O sale el cuadrado Está el cuadrado Cuando tiene que ser cuadrado Me sale el redondo Es así Bien Bien Now Ah, vos en los idiomas Y yo en los idiomas Yes Bastard ¿Para qué hay la manteca? Para que engorde ¿Verdad? Para que se dobla Y para que se pegue todo Y que cuando se derrita adentro Ayude Que separen las capillas Ya me cansé de pasar la manteca Tengo un estado físico deplorable Bien Manteca Juntas Yo acá tenía Una cantidad de manteca Suficiente Como para el tamaño de esto Podés hacerle más gorda a la capa O podés hacer Estirarlo un poco más Para que no te sobre esto ¿Sí? Vos Ahí Ahora Vamos a hacer una así División así De mentiritas Y le vas a poner Más o menos A la mitad Qué buen aroma sale A canela ¿Quieres que trae canela Mezclado con chocolate? No Bien Las canelas son para buenas Vamos a hacer más canela Que chocolate Mira qué bonito Es hermoso Pressure And the pressure ¿Liste? Y este acá Lindo no es nada La cosa es que sea rico A la hora Agarras esto así Vamos a darle una forma más así Y lo rollas Y pasado mañana termino Poneme la pausa que después termino Porque si no estoy hasta pasado mañana ¿Listo? ¿Aroscaste? Lo arrosqué No me acuerdo más o menos dónde está el chocolate Pero bueno Yo tengo una placa Permitime que vaya hasta la heladera Una fuentecita No, no me va para que yo lo haga No, gasté todo Para que le puse Manteca y la puse en la heladera ¿Sí? Entonces Empecemos con los Los rolls Así No muy pegados Porque ahora hay que dejarlos levar Así los vas a ir poniéndose Y nos vemos el año que viene Cuando termine de ponernos a todos Chau Estoy acomodando Que me quedaron Este de acá Tiene la parte de abajo Con algunos chocolates Porque justo Caché Y acá como no me quedaba más Le metí esto como para Que cuando esto levante Sí, igual se van a mover Estos Por un lado Estos Por el otro Hay que dejarlos otra vez Que le den Que le den Para Lo vamos a dejar otra media hora Por lo menos No, no Medio hora más Tapados otra vez Horno 180 190 20 minutos Calculable Y volvemos Fijate que se doren un poquito Y más o menos 20 minutos Chao Chao Y lo saqué recién Están Tibios Así que Vamos a echarle esto Porque a mí me gusta ponérselos Cuando están todavía calientes O tibios Como para que los chupe Y después cuando estén frío Lo sacamos ¿Sí? Lo vas a poner así Podés hacerle el El frosting este Que vos quieras Como te dije hoy Podés hacerle el original Tiene que llevar bastante así Para que lo chupe A mí me gusta Como queda la naranja Acá le puse el papelito ese Pero me dio el cuete Porque igual lo tumbó Todo se come Todo se come Parece chocolate blanco Pero no Bueno me queda poquito Así que se lo pongo todo Para gordo Bien gordo Che Ahora cuando se enfría Volvemos ¿Sí? Y sacamos uno Para Para ver ¿Qué onda? Chao Chao Así queda Acá mira Quedó un hueco En los de canel Vamos a agarrar uno Que no sea ese Para romper No sé si romperlo Con las manos Vamos a hacer así Mira Ay Mira A vos no te gusta la canela Este no es de canela Tonta Ah Mira Se ve Súper tierno Vale la pena aguantarse La pegadina Bueno Y acá Y lo de canela Y lo de canela Mira Si se ve Si se ve Si se ve Pero la niña La voy a pegar los dos Está bien Que está buenísimo Suscríbanse al canal Denle like Compártanlo Y disfruten Háganla Porque el único tiempo Que lleva Es el del levado Es súper rica Y no gasten más No gasten más En Starbucks Aparte El café Es una Conca En Starbucks Entendés Entonces No le den de comer A los demás Háganlo ustedes Aparte Que son Ahí lo tenés No tardan tanto ¿Listo? Listo Fueron 22 minutos De horno Para ser más exacto En el mío Acá se ve bien La amiga ¿Ya ves? Sí Está súper grandita Bueno Listo Chicuelos Nos vemos en la próxima Acuérdense de todo esto Suscribirse Darle like Compartir Hacerlo Después me cuentan Si ustedes lo hacen Con otro relleno Rellénenlo con lo que les gusta ¿Sí? Sí Se puede poner un brillo Tal cual Nos vemos Adiós Chao Subtitulado por Jnkoil